En los 60 años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los estamos saludando en este día 29 de enero, día para fútbol de Copa Libertadores, día de fútbol de verano, lanzamiento o presentación de un equipo colombiano para el campeonato, actividad por todos los lados y, por supuesto, novedades. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, señoras y señores. Continuada de la Liga Inglesa. Ah, además. Hoy hay fútbol inglés de primera división de la Premier, el fin de semana hubo FA Cup, hoy hay fútbol inglés. La primera parte juega, por ejemplo, Arsenal contra Newcastle, que es un buen partido. Y creo que... Ah, no, en Italia es mañana, ¿no? Italia y España mañana y el jueves. Italia y Copa del Rey. Pero Italia tenía un partido pendiente, Juventus-Inter de Vilán. Ya lo pasó la semana anterior, quedaron 2-2. Va muy bien. Hombre, las correos, Héctor Iván Lozano, ¿de qué equipo venían los siguientes técnicos del Junior? Roberto Zaporiti, bueno, me imagino de equipo de fútbol, jugadores. ¿No eran argentinos? Fue jugador del Español, jugador de Independiente, había jugado también en Millonarios, jugó en el Medellín. Pero Zaporiti llegó a Colombia, presidente de qué equipo argentino. En ese momento, yo creo que venía Independiente. Jorge Solari, que fue técnico de Junior, bueno, jugó en Estudiante, jugó en River Play. Creo que jugó en México, seleccionó Argentina. José Baraca vino, jugó únicamente... No, jugó en Independiente, River y San Lorenzo. Y en el Porvenir Megaflores del Perú. El Zurdo López, jugó Iván en Ferrocarril Oeste, estudiaban... Independiente, largo tiempo, nacional. Y nacional. Y Julio Comesaña, había jugado en Gimnasia de Grima de la Plata, millonario donde fue campeón. El Junior, jugador y después técnico del Junior. Leonardo Amorocho, el año pasado escuché que los equipos de México se apresaban jugadores entre sí para jugar la Copa Libertadores. Aquí en Colombia, ¿por qué no hacen eso? Porque no es reglamentario. Mauricio Mazuera. Un gran pisador, tiene razón de balón, es Zinedine Zidane. Sí. Y otro señor me escribió, otro gran pisador de balón, más adelante lo doy el nombre, no tengo el correo por aquí. Sí. Bocchini. Ah, sí. Que siquiera era un maestro pisando la bola. Y dice que Zidane tenía una jugada de girar encima del balón. Sí. También es cierto. Es así. El otro señor que le digo se llama Ricardo Gutiérrez, Espíndola, quien es el que nos manda el dato sobre... Es otro gran pisador, Ricardo Bocchini. Muy bien. Álvaro Castaño... Bocha. Castaño confirmó en una página de la FIFA la información acerca de Viola. ¿Se acuerda que usted preguntaba? Sí. Efectivamente. Entró a jugar en el minuto 106 y reemplazó a Zinho y que movió la defensa italiana. No jugó más partidos en el Mundial. O sea que fueron varios. Sí, sí. Es cierto. Eduard Tobón. El jugador más viejo en anotar un gol en el Mundial de Fútbol fue Roger Milla, con 41 años y 8 meses. Partido Camerón 1, Rusia 6 en el Mundial 2004. En USA, en un partido ocurrió un récord. El jugador ruso, Salenco, anotó 5 goles en ese juego. Aquí nos manda... Perdón, Juan. Camilo Perdomo de Ibagué. Una nota buenísima, Iván. A raíz o a propósito de un partido Colombia-Francia que se va a jugar... Sí, señor. ...en París. Dice, mire... Me lo confirmó hoy el técnico Pinto de ese partido. No ha jugado sino dos veces. La primera fue en 1972 en Salvador de Bahía, en el estadio de Fontenova, ese estadio que tuvo un problema hace poco. Francia le ganó a Colombia 3-2. Los goles de Colombia fueron de Piñeros y de Mesa. ¿Quiere conocer usted la formación de Francia? Y de Colombia, vea. Francia tenía... Carni, Yorcaef, Quité, Tresor, Jodar, Larqué, Adams, Henry Michel, Louis Flosch, después Beretta, Molitor, Lech y Lube. Colombia jugó ese día con Sape, Moncada, Jaime Rodríguez, Óscar Ortega y el Toto. ¿Ese es el equipo de Tosa? Sí. El Chiqui García, Adolfo Andrade, Álvaro Contreras, Alejandro Brand, Carlos Lugo, después Orlando Mesa y Jaime Morón. Y Piñeros. La siguiente confrontación fue en la Copa de Confederaciones que la vimos allá. En el 2003, Francia-Colombia, gol de Henry. El equipo de... Ese dato está equivocado. ¿Por qué? Colombia jugó en Martinica, o en una isla, contra Francia el día que el tren Valencia hizo dos o tres goles. Yo estuve allá y usted también estuvo. Sí, pero se partió contra una elección francesa, ¿fue? Sí, también fue contra una elección francesa. Fueron Colombia y Francia, en la época maturana. Yo estuve en esa isla, que salimos a través de Caracas. O sea, que fueron tres. Bueno, me faltaría ese. Pero mira la elección que nos ganó. Coupé. Ah, no, esa era una barbaridad. Lizer Azú, Mercedes Salí. Ese equipo fue el campeón de la Copa de Confederaciones. Turán, Dacour, Pedretti, Capó, Robert Pires, Wilthor, Cissé, después Gowu, y Henry, y después Marley. Colombia jugó ese día con Óscar Córdoba, Martínez, Gonzalo, después Vallejo, Córdoba, Yepes, Bedoya, Velázquez, Ruendario, López, Patiño, Hernández, Becerra, que en paz descanse, y Aristizábal. Ese día nos ganaron uno a cero. Bueno. Gilbert Castillo. Hola, no sé qué ha faltado el partido de Martínica, tienes razón. Sí, fue Martínica, ¿no es cierto? Sí, señor, y fue una isla. Me acuerdo que un gol que hace el Tren Valencia, como le decían en el barrio a uno, le ambició la pelota, se la quitó a Jaron Rosano. Yo recuerdo ese partido. Sí, sí. Bueno. Gilbert Castillo. Bueno, he visto que los partidos de la elección Colombia, las vallas publicitarias laterales son electrónicas. Sí. ¿Por qué no las utilizamos con los equipos de la capital? No sé. Pero ahora no. Me contaron que en el tema de vallas publicitarias, Correa, ¿las compró? ¿La TV Cable? Sí. Bueno. ¿Y que van a manejar las vallas? Estática, que ya no están estáticas, ahora es móvil. Bueno, para que vea que nosotros nos quejamos y Ricardo Sarmiento le manda ya, le manda ya a Pedro Sarmiento a la formación del Cúcuta. Ah, no, bueno. Aquí está, mire, el equipo de jugar así, Leandro Castellanos, laterales, Elvis González y Rivas, y los centrales Pepe Porto Carrero y Peñalosa. En el medio pone al Rolo Flores, Lin Carlos Henry, Magneli figura aquí todavía, y el Toro Zapata, William Zapata que volvió. Y adelante, el boliviano Cabrera y el argentino Matías Urbano. Ese es el equipo que no le dé más. No, pues Sarmiento, ¿para qué fuiste allá? Si ya los hinchas tienen la formación. Ya está la formación del Cúcuta. Luis Alfonso Abandaño, Chimichagua, Iván, te escuché decir que Chimichagua, Guajira, Chimichagua queda en el departamento de César. César, César. Hace referencia a aquella canción del maestro Benito Barros que dice, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillas que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. En Chimichagua, bueno. La piragua, se cantaba, ¿cómo se llamaba, hombre, nuestro? Me llamaba, hombre, el que cantaba con los Black Star. Se llamaba, en Vía Medellín, Romero. Vía Medellín, claro, hombre, más buen tipo. Y fue el bolero a morir. ¿Cómo se llamaba Romero, hombre? Él cantó una canción. Sí, sí, Romero. Él tiene un apodo, bueno. Sí. Miren, en el programa de ayer hablaron de una de las... Usted sabe, voy a contar, alguna vez hizo Romero. Ay, hombre, cómo me ocurre. El hombre hizo una canción. La canción se llamaba La Palangana. La Palangana. La Palangana. Y era una canción, nunca la tuve, me gustaría tenerla que alguien la tiene o la manda. La Palangana era una canción dedicada a los que más comían. Y entre eso, pues, figurábamos una mano de Gordos. Entonces, hablaba de un tipo que comía mucho, Edgar Perea. Y hablaba de este servidor también. Y de Fabio Poveda. Bueno. La Palangana. La Palangana. Oye, más Romero, hombre. El compa, ¿cómo es? Además, buen tipo. Bueno, mire. Incha el Medellín. Sí, ayer hablaron del atacante chileno Sebastián Rosenthal. El jugador todavía actúa en la primera división del fútbol de Israel con el Maccabee Netenyafe. Desde el año 2007. Ha tenido un recorrido de 16 años en el fútbol activo en clubes como Universidad Católica, Rangers de Escocia, Independiente de Argentina, Grasshopper de Suiza y Columbus Crew de Estados Unidos. Así que Rosenthal sigue jugando. Bueno. José Ricardo Álvarez Puerto. Ah, bueno, ese es mi otro que usted acaba de dar. El tema de Rosenthal. De Rosenthal. Germán pide que le hagamos algún día una formación de jugadores estumaqueños. Pero Osvaldo Saumet desde Barranquilla me dice, le voy a dar la lista de los jugadores que pasaron por el América entre el 2000 y el 2007 y me dice qué pasó con ellos. Arquero Javier Duzán y Cristian Chávez. No pasó nada. Defensas. Alex Posada. Alex Posada está viviendo en el Canadá. Está trabajando en Canadá. Pablo Navarro. Alcanzó a jugar, pero... John Alex Cano y Harry Zúñiga. Volante. Sandro Zuluaga también tuvo un momento, ¿no? Eddie Rondoño. Sí, y estuvo en Cartagena. Sí. Debo haber pintado muy bien, pero era muy, muy bravo. Eddie Rondoño. Conía fácilmente y se dejaba salir. Sí. Gente tan rara que hay. Eddie Rondoño. Fabián López. David Yepes. Mauricio Romero sí juega. Todavía está, creo que está por el Bucaramanga. Y Jefferson Torres, no. Y delanteros. Este sí que pintaba bien Leonardo Enciso, hombre. Estuvo por el Pereira. Luego, a ver, de selección. Cristian López. Giovanni Arrechea, debe ser, que estuvo por el Cartagena. Y Mendoza. Café Mendoza sí está jugando todavía. Pero en general... Aquí le acabo de preguntar a mi amigo Javier Hernández. Sí. Se llama Gabriel Romero. Gabriel Romero. Gabrielito Romero. Un abrazo para Gabriel. Bueno. Oye, Iván, qué cantidad de jugadores de América. ¿Verdad que no cristalizaron, hombre? Bueno, escribe, no tengo el nombre por acá, dice, con relación al comentario del doctor Peláez de por qué no jugó a vanguero, el Sachi no quiso incluir ni a vanguero ni a rueda, porque están suspendidos para la primera fecha. Verna, qué cosa tan rara. Están suspendidos vanguero y rueda. Eso es injusticia. Eso no puede ser. Bueno. Aquí. Entonces nos dice, en estos momentos, y con lo que ha mostrado Junior, esta sería la formación. A ver. Otro que le manda la formación al técnico, vea pues. Eh, Sachi, ojo pues a lo que dicen los hinchas. Pérez. Sí. Palacio, Méndez, Cuenoy, Fawcett. Sí. Ese no es mala defensa, ese es un mal equipo. Eso es. Ahí queda cambiendo libre, ¿no? Sí. Rueda y vanguero, esos son un par de... Bueno. ...par pega. Giovanni y el Piojo. Esos lo saben. Ah, poniendo... Pabilla y Padilla, ese no es un mal equipo, ¿eh? No, hasta ahí sí, pero cómo nos puede jugar a dos primeras fechas. Un hincha, hincha de nacional. Injusticia con vanguero y con Dumas. Harold Castro dice, hombre... ¿Será que si esculcamos un poquitico encontramos que el Conejo de Ramírez tampoco puede jugar? Harold Castro dice, hola, no hay nada más harto que ver campeonatos monótonos. Dice, pero se avecina un buen torneo. Muchos de los equipos se reforzaron, otros no tanto, pero mantienen una base del torneo anterior que hace que este campeonato que ya viene, aparentemente esté más equilibrado. Sí, el campeonato pinta bien, sí, está bien interesante. Sí, señor, bueno. Ahí está parejito, hay varios equipos ahí que se les ve que es el armado que no ha hecho el esfuerzo. Y tienes razón, muchos de los que no se reforzaron tienen base. Sí, bueno. Bueno, mi nombre es Eider Castro, soy hincha del Milán, pero les quiero mandar la alineación ideal de la liga inglesa. A ver cómo es la del hombre. Porter Oshek. Los defensas. Beletti del Chelsea, Jontero del Chelsea, Rio Ferdinand del Manchester, Alain Cole. Los volantes, Michael Essien, Javier Masquerano, Cristiano Ronaldo y Aaron Lennon. Ese juega bien, es el Lennon del Tottenham. Y arriba, Drogba y Carlos Tevez. Bueno. Hoy dejó a Cristiano, ah no, ahí está Cristiano Ronaldo, dejó a Rooney por fuera. Bueno, pero sí. El técnico, padre, ¿cuál es que no pueden ver si no vamos a sentir toda la razón? Alfredo García presentó. Pues yo sí creo que Rooney es más que Tevez, ¿eh? No creo. No, yo sí creo. Para el fútbol inglés puede que sí, el estilo de Rooney que choca. No, yo creo que Rooney es más goleador que Tevez. No, pero Tevez se ha acomodado muy bien ahí. Y Tevez ha jugado bien en Brasil y ha jugado bien en Inglaterra. Oiga, Alfredo García, de una vez por anticipado, nos dice no se pongan bravos porque el correo es muy largo. Pero dice que estuvo viendo un programa de Fox y Van, en unas goleadas, unas humilladas que le metieron a la boca en la bombonera. Dice, y el que tapaba casi siempre era Navarro Montoya. La pregunta es, ese arquero estuvo en Santa Fe, ¿cuántos partidos hubo con la elección Colombia? Creo que jugó uno solo. Uno solo, me parece. Uno solo, y que por ese partido no pudo volver nunca a Argentina, ¿no? O sea, a jugar por la selección argentina. John Jairo Bedoya Franco jugó un partido, ¿sabe dónde? En el Táchira, contra Venezuela. Fue el partido que jugó ese muchacho. En esa época, muchacho. Dice que lo recuerda en un partido contra Paraguay en Asunción y que le metieron un gol de penalti. Y pregunta sustracción de materia. En un equipo no jugar, sino hasta con siete puede jugar. John Jairo Bedoya dice que otra vez Juan Carlos Ramírez para Nacional. Ya firmó. Para el 2005 obviamente salió Nacional y ahora ¿quién lo regresa? De los 35. No, hombre, ¿con qué estamos pensando? Llegaros de Nacional, mensaje de Nacional. A mí Juan Carlos me cae bien, pero ya está muy largo, ¿no? Yo no me meto a descalificar las edades. No. Marco Vinicio Gómez dice, hombre. Esta sí me parece buena observación, Iván. ¿Por qué la mayor no le exige a los equipos que en la camiseta lleven escrito el nombre del jugador, teniendo en cuenta que los partidos se van a ver casi en su totalidad por televisión? Es una manera de ayudar a los televidentes a identificar a los jugadores. Por costo, Germán. ¿Será? Sí. Como lo exigen en Italia, bueno, sí, es cierto. Pero si es que se... Luis Gómez de Cali, que está enfermito, que se está recuperando, que nos oye todo el día de una cirugía de apendicitis, la pregunta es, ¿qué es un crack y qué es un monstruo? Él pone... Él es el que pone el ejemplo de crack. Sí. Él dice... Crack es Messi. Él dice que es Messi. Pero dice que monstruo es Val Nistelroi. Monstruo por lo de goleador, debe ser. Sí. Es un goleador. Sí, puede ser. Es una cosa muy distinta, ¿no? Son cosas muy diferentes. Porque si usted va a los costos de los pases, pues no creo que Val Nistelroi sea muy barato por ser monstruo o muy caro, no sé. Eso es relativo. Hola. Y Juan Manuel Murillo, a propósito de la rospa que usted hablaba ahora. Sí. De eso de hincha de Santa Fe, me causa demasiado inquieto el hecho de que el año pasado se anunció con bombo y platillo el lanzamiento de la marca deportiva propia del equipo. Me pareció algo muy bueno y la ropa era de buena calidad. Supuestamente era un proyecto a 10 años y ahora que durante la Copa Cafán, el uniforme de Santa Fe es de la marca Puma. ¿Qué pasó con los otros? Mire, Ido Méndez, Ido sus proyectos. Escríbanle a Guateque y allá tendrán la respuesta. Señor, una pausa en el pulso de Caracol. El pulso del fútbol. Hola, Iván. Me mandan aquí los títulos que ha ganado siendo parte de equipos o selecciones Cafú. Uy, ese Cafú sí ganó de todo. Sí, Cafú lo ha ganado todo, Hernán. Cafú ganó Copa Libertadores del 92, Copa Intercontinental del 92, Recopa Suramericana del 93, Supercopa Suramericana del 93, Libertadores del... Bueno, Intercontinental. Estos son los jugadores que más ha ganado en la historia el fútbol mundial, ¿eh? Con la selección brasileña. Juan Andrés Tobón, más sobre aquella formación de Brasil en el Mundial de Estados Unidos. Aparte del tema de Viola, dice, el delantero Müller también participó solo unos minutos de la victoria ante Camerún en primera ronda. En esta ocasión reemplazó a Raí en el minuto 81 de juego, mientras que el delantero en Milán, Ronaldo, estuvo en la nómina mundializa, pero no participó en ningún partido. Aquí hay una pregunta de Johan Villamil, que retrata las críticas que hacemos cuando los jugadores nuestros emigran a unos países donde pagará muy bien, pero se pierden. Mire que el señor pregunta, hola, aquel jugador de la selección sub-20, Carlos Darwin Quintero, que pintaba, ¿dónde juega? Está por allá en Rusia. ¿En Rusia está jugando? En Kazajistán, está por allá. ¿Con Juan Carlos Escobar anda por allá? Sí, sí, él sigue por allá. Pero se pierden, tienen razón. Están perdidos, pero ganaron la plata. Sí, ganan bien, ojalá. Bueno, mire, Manuel Párez Emiliani, que es una persona de cartagena del fútbol, le envió un archivo de Excel con toda la información de la Copa Africana de Naciones. Ya hay dos clasificados. Sí, gana. Gana el anfitrión y Guinea. ¿Y Guinea? Sí, en la primera hoja tabla está la clasificación de los grupos, pero le quiero hacer una corrección a Manuel. Manuel, yo no manejo Excel. Mándeme la sencilla y verá que le doy crédito porque me interesa, pero no me ponga a abrir Excel, que no sé cómo se abre eso. Óigame. En la hoja de T están los técnicos. Sorprende ver solo tres técnicos africanos de 16. Hay muchos franceses. Ahí están los observadores y luego las nóminas, que vale la pena conocer, ya que habrá cinco africanos en Sudáfrica 2010. El 10, Togo de Adebayor y la República Democrática del Congo, de Nondeinufo, seguramente darán la pelea en la eliminatoria. Ponga la firma. Habrá más africanos en los grandes equipos europeos porque estos ya no ocuparán plazas de comunitarios. No son pretenciosos y tienen gran calidad. Manuel, mándame eso, es sencillo, sin tener que abrir Excel y verás que nos entendemos mejor. Francisco Correa nos salvó, nos tiró el salvavidas. A ver, ¿con qué? Sobre la pregunta de Miguel Balaguera. Dice, Miguel Balaguera con 37 años hoy está en sobrepeso y solo hace fútbol en categoría veteranos, pero con mucha clase. Ha trabajado como técnico en los últimos torneos de la primera C con los equipos de Girón, Santander y de Yondó, Antioquia. Presta servicios al equipo de drogas La Rebaja de Bucaramanga, representando al departamento en torneos nacionales. Bueno, ya sabemos entonces de Balaguera. Y actualmente vive en Girón, en Santander, Miguel Balaguera. El King Galvis, no es posible que tras la salida de Conde y Gonzalo Martínez, la solución para los problemas de ofensión y homenarios sea esprilla. Puede ser que la directiva se dé cuenta de este desequilibrio y que traiga por lo menos un defensa de categoría. No importa que la buena calidad del jugar vaya en detrimento de la comisión o cometa, acostumbrada por los directivos a ir a unos nombres conocidos de todos. Víctor. Ellos jamás se han ganado una cometa. Rodelo Pretel. ¿A poco es justo, hombre? Aclaren que eso es comisión, la palabra es comisión. Víctor Rodelo Pretel. Sí, pero no estoy muy seguro. Iván me dice que hay una delantera del Cali con nacionalidades. Vea, aquí estaba Iroldo. Brasilero. Miguel Loaiza. Peruano. Roberto Álvarez. Uruguayo. Jorge Gallego, colombiano. Colombiano, eso fue cierto, en 1965. Se fue la delantera campeona en el 65. No, Roberto Álvarez por la derecha. Loaiza no estaba. Loaiza. Estaba un brasileño, Orlando Frisone. Y estaba Garma. Tal vez Luis Garma, CN65, anduvo por ahí. Vamos a ver, Ricardo. Pero Loaiza llega en el 66, entonces. Sí, Loaiza llega después. Loaiza llega, pero ahí, ahí pegadito. Sí, sí, sí. Pero en ese equipo no estaba. Estaba Garma y estaba Casiano, Hernando. Antonio Casiano, un brasileño. ¿No es cierto? Sí, señor. Estaba Casiano. Claro. Y estaba Iroldo. Y estaba Iroldo. Iroldo, Garma, y estaba Peñoti. Estaba Peñoti y había otros dos argentinos que no jugaron, sino de Camprato y se desaparecieron. Con un Ponce de León. Y el portero, el portero era Trucutrú. Trucutrú Olmos. Y en la defensa jugaban Colmenares, Oscar López, Alfonso Escobar. No, ah, no. Estaba una argentina llamada Oscar Ferreira. Y Sánchez. Oscar Ferreira, Juaco, estaba ese Ponce de León. Ayala también jugó ahí. Sí. Bueno, Roberto Carlos de Carlos Rojas, comencé a entender de fútbol en el 80. Él quiere entender de la... Pitillo Valencia. Pitillo Valencia creo que vive en una población cerca a Cali. Sí, donde es Oriundo, pero no... ¿De Jamundí? ¿Es de Jamundí? No. ¿No es Antonio Moreno el de Jamundí? Ah, sí. Que le decían Jamundí Moreno. No, Pitillo de... Un recurso... No, no, un apodo, pero brillante. Jamundí Moreno. Bueno. Brillante, brillante. No, en la cabeza. Un señor de Panamá, pues, que me pide que por favor le arregle el problema de los sonidos a Panamá. Jorge Villaquirán, Jorge. No, y a todos, yo quiero hacer una cosa. A los que nos escriban, a nosotros, con el tema del Real Audio, con un directorio donde le mando, porque es que nosotros nos lo ganamos. No, y nosotros lo estamos mandando al Departamento. El Real Audio, y ese no es un problema ni suyo ni mío. Bueno. No podemos hacer nada. Hola. Mi nombre es Héctor García, hincha del Medellín. ¿Hasta cuándo nuestros genios de la dirigencia van a hacerse sentir en la confederación? Esta vez se dejaron meter otra vez a dos equipos colombianos en un mismo grupo en Copa Libertadores en la eventualidad que pase Chico. Eso, mientras de Luka tengas hermanos engrasadas y esas que al sorteo, eso va a ser complicado. Mario Munar pregunta por un hombre de Girardot, Iván Torres, un chiquitico. Álvaro Torres. Álvarito Torres, sí. Sí, pero no sé qué es eso. Yo tampoco sé. No tengo ni idea. Bueno, y otro señor. Y Carlos Sandoval. Ah, mire, llegado el dato, qué bien. Con relación al tema del recoge bolas que evita el gol, en Colombia ocurrió en octubre de 1980. Nacional Tolima. Partido jugado en Ibagué entre el Tolima y el Nacional. Lo que me llama la atención es que él dice que eso se lo contó a Quintabani en una entrevista reciente que hizo en el Café Caracol, ¿usted no lo recuerda? No, no, Quintabani no. No, lo contó en Caracol, pero no. El casi gol fue de Roberto Vasco. Sí, Roberto Vasco. Se definía la clasificación al octogonal de ese año. El casi gol fue de Roberto Vasco, el portero tolimense era Quintabani, el árbitro fue el Chato Velásquez. El partido se reanudó con un pique a tierra, Carlos Sandoval. Dice que se había renovado, se debía reanudar con tiro y indirecto, me dice que con pique a tierra. Yo creo que San Gabriel nos puede aclarar, Iván, porque nos queda la duda. Bueno. ¿Qué hay de la vida de Berto Carrillo? Pregunta este señor Sandoval. El llanero, el llanero Carrillo. Que hizo un golazo aquí en el Campinche. Uy, se lo hizo. Millones y millones al Tolima. Lo hizo Adelménico del Junior. Sí, un golazo, ¿no? ¿Un tiro libre? Sí, señor. Es lo que hago en todo el ángulo. Allá. Eberto Carrillo. Señor Francisco... ¿Hay más para más o no? No, una más, una más. Francisco Tapur dice... Quiero que ustedes me cuenten cómo era el cuento de la maldición de Garabato, ya que ahora en enero murió Garabato. Murió el doctor Urrea, creo que llamaba el antólogo. Sí. Siempre la adjudicaron la maldición de Garabato, pero la maldición de Garabato termina cuando la América gana en el 79. Sí, se acabó. En el primer campeonato. Señor, permítame, hacemos una pausa aquí en el Pulso de Caracol. En los 60 años de Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia, refresca nuestra pasión. ¿Quién lo llamó, don Iván? Yo me llamo Rafael Zanabra. Ah, qué bien, para la aclaración. Balón a tierra. Ah, entonces... Por una razón, es un objeto extraño. Entonces el árbitro... Se considera al recoger bolas un objeto extraño. Como si hubiera un poste, pues hubiera pegado ahí. Sí, sí, balón a tierra. Muy bien, vea, buena la precisión. Señor, de Colombia, de Colombia le tengo lo siguiente. A ver, ¿qué hay de Colombia? Falcao... Yo tengo noticias de la Selección Colombia, no me dejes olvidar de la Selección Colombia. No, quiero contarle, Falcao disque si va en el partido de hoy como titular. Falcao va hoy como titular. Juegan... Cambia el módulo táctico en lugar de hacer 3-3-3. Hace 4-4-2. Iván Falcao arriba y el uruguayo Abreu. Es que le pone limpio. River San Lorenzo. River San Lorenzo hoy. Bueno, ¿cómo era Falcao? En Mar del Plata. Sí. Falcao. Muy bien. Bueno, mire. Si le tengo otra... Hoy hay dos de la Di Mayor, se hizo el sorteo de la B. Ah, sí. Y el tema de la Copa Colombia, que en primera instancia a todos los de la B les gusta. Claro, lo aceptan. Claro, pues para ellos es muy bueno. Es vitrinita. Para equipos taquilleros como Nacional, América, Millonarios... Falca Fe Junior, para ellos es muy bueno, ¿no? Serán partidos de ida y vuelta, supongo. Serán partidos de ida y vuelta. Bueno. No, serán hexagonales. Ah, hexagonales. Hexagonales. Ida y vuelta, entonces los hexagonales. Pero es una taquillita que sirve, hombre. Claro, hombre. Ahora, si le sirve a ellos, no le sirve el equipo grande. Porque decir, pues, que es un gran atractivo... Como aquí estamos dándoles soluciones... El Deportivo Soacha contra Millonarios no es un gran atractivo. Pero como le estamos dando soluciones a los técnicos imberbes, hagan esto. Atiendan la Copa Colombia con equipos, no digo reservistas, pero esos jugadores... Por lo menos en la primera fase. Claro, en la primera fase. Denle chance a todos los muchachos que no juegan. Sí. Pero bueno. Mire, hablé con Jorge Luis Pinto. ¿Qué le dijo el técnico? El director técnico de la elección colombiana. Sí. Le hice una pregunta sólida y concreta. ¿Cuál? ¿Cuál es la demora para dar la nómina de Colombia? ¿Y qué dijo? Si la uruguayista desde la semana pasada me dijo, tengo problemas. ¿Con jugadores? Tengo problemas con jugadores, por eso no le he podido dar. Le dije, ¿cómo cuál? Y me dijo, mire, no me quieren prestar a Zapata. ¿Zapata el arquero? A Edgar Zapata. Ah, el defensa. Sí, no sé. Zapata me dijo, no es, será Robinson. O el arquero. Me quedé, hola, error mío. Puede ser Robinson. Puede ser Robinson. Sí, ¿por qué? Carlos Sánchez no me lo quieren prestar. Dicen que está lesionado. Ya le advertí a Valenciennes que si no viene a la convocatoria no puede jugar el sábado. Donde tienen un partido clásico local contra el Le Mans. Si usted tiene buena memoria, usted mismo dijo ayer que no había jugado sino sesenta y pico minutos. Sí, pero es que lo quieren dejar para ese partido. Y entonces Pinto les dijo, no, un momentico. Si lo van a dejar, no puede ir para ese partido. Si no puede jugar con la elección, no puede jugar con el club. Bueno, eso es una pelea. Pinto ya peleando con el club. José Mar Mosquera no se lo quiere prestar a Arsenal. Está en Copa Libertadores de América. Juega hoy. Hoy juega. El repechaje de Copa Libertadores. Eso lo entiendo. Totono no entrena. Anchico lo llamaría. Le dije, pero si Anchico lleva sin jugar, no está jugando. No, no, pero él tiene el ritmo. Con la respuesta es de Jorge Luis. Sí, él está en ritmo. Pero tengo problemas. El jueves doy la nómina, pero tengo problemas para armar el equipo. El equipo viaja el día domingo por la vía Panamá. Sí, señor. Y regresa el jueves por la vía Panamá. Tendría que llamar, por ejemplo, por decir algo. Totono no va. No, no, está bien. Pero digo, de Argentina podrían prestarle a Falcao. Podrían, porque no ha empezado el campeonato argentino. Le podrían prestar jugadores de Brasil, por ejemplo. Bueno, están en campeonato, pero yo creo que les pueden ceder. No, es fecha FIFA, es obligatorio. Sí, no, y hay jugadores en Uruguay también. No, yo creo que, bueno. Lo que pasa es que yo sí pienso, Iván, que eso del ritmo sí es cierto. Y aquí no hay ningún jugador en Colombia hoy en el 100% del ritmo. No, no, pero hay si uno ha comenzado el campeonato. Por eso, hay que tener más jugadores de México, de Italia, que están en ritmo. En cambio, fíjese que Uruguay tiene la ventaja de que todos los jugadores que llamó sí están en ritmo, están los de Europa. Hombre, yo me hago una pregunta. ¿No es esto una buena oportunidad para probar un equipo donde se necesita un defensa central ya que no está Quibaldo? Hay que buscar el complemento. ¿Aquibaldo no puede estar en el partido contra Perú, ya? No. Entonces hay que buscar el defensa que va a reemplazar a Quibaldo. Sí, ¿y cuál es? A eso es donde comenzamos, ¿no? A eso es donde comenzamos, porque... Tendríamos que recurrir, por decir algo, a la pareja de Nacional, Mendoza y Moreno. Puede ser, no, va Moreno con Amaranto. Yo creo que va a llamar a Amaranto. Pero ya usted supo... A ver si Amaranto quiere venir. Iván, ya usted supo que Amaranto está perdiendo la titularidad ya. Sí, lo más injusto, porque si hay uno que esté jugando mal es ese Pablo Ibáñez, a veces no lo tocan. Pero Aguirre no lo toca. Yo sí veo dificultades en la convocatoria, y el riesgo, ¿no? Porque vamos a enfrentar a una selección que sí está jugando, que son los uruguayos que están en Europa, y la nuestra, pues, no, no, no están jugando. ¿Wasson lo llamará? A Wasson sí lo debe llamar, lo debe llamar, ¿no? Ah, bueno, y los de México ya, ¿no? Y los de México, sí, no, no, hay forma de armar un equipo. Pero me dijo, tengo problemas con cinco o seis jugadores. Bueno, mire, ¿qué más de Colombia? Iván, por eso... El tema Magnelli. Un momentico. Por eso en Europa esos equipos del G14 le dijeron a la UEFA, señores, el cuento es de los jugadores de las selecciones, arreglemos la parte económica, juegan allá y pagan allá, se lesionan allá y lo recuperan allá, y aquí en Sudamérica no le hemos parado bolas a eso. Pero bueno. Ah, sí, señor. Digamos ahí. ¿Qué me decimos? Bueno, el tema de Magnelli. A ver, yo no sabía que el empresario de Magnelli es Álvaro Muñoz. Sí, Muñoz Castro. Entonces Álvaro Muñoz Castro con un directivo del Cúcuta que no había oído mencionar nunca, aparecieron ayer en las oficinas de Colo-Colo. Fueron a Santiago. Vamos a hablar del tema. Fueron a Santiago. No se pudieron poner de acuerdo. El Cúcuta insiste en que el jugador se lo vende a partir de julio, Colo-Colo dice lo necesito ahora. Entonces Muñoz Castro le recomendó. Aquí. Oye, ¿y por qué no traen a Carlos Salazar? ¿Y por qué no traen a Jonier Montaño? Para un momentico, Salazar está jugando en Bolivia. No sé. Creo que lo dijo. Pero me parece una falta de respeto. Que a uno le digan, quiero a Magnelli, y uno termina ofreciendo a Carlos Salazar. Bueno, lo que pasa es que... O a Jonier Montaño. Debe tener... Una avivatada del empresario. Debe tener los derechos de esos también. Sí. Entonces, una avivatada. No. Avivatos, que son ellos. Avivatos ventajosos. Pero póngale cuidado, Jonier Montaño, son negociantes. Jonier Montaño no se va a mover del Perú. Puede que Carlos... Pero Montaño va a quedar suspendido. Totó lo hizo a mi Montaño y pueden ir a entrenar. Sí. Juntos. Bueno, sí. Entonces, lo de Magnelli quedó en el aire. Eso no va... Eso no está confirmado. Eso está embolatado. Y entonces, ahí viene otro problema. Que yo entiendo que Magnelli es un hombre de... ¿Cómo le dice usted a Magnelli hoy en Cúcuta? Magnelli, te perdiste un billete largo. Porque es que Colo Colo ofrecía 2.400.000 dólares. Te iba a tocar el 8% de ese billetín. No había la posibilidad de salir y... Por eso, entonces... Ahí hay que empezar a trabajar a Manelis. El hombre, hace una buena Copa Libertadores. Eso está complicado, Hernán. Ese tema del Cúcuta yo lo veo muy desbaratado. Pero ya te... Se metió gente que no tiene ni idea. Ya tengo la alineación. Pues yo espero que no vayan a acabar el Cúcuta y que no terminen la B. Porque me da la impresión de que están haciendo muy mal las Cúcutas y los nuevos directivos. No, menos mal el año pasado hizo buena campaña, ¿no? Menos mal, pero... Tiene el... Con esa cantidad de plata que dicen. Bueno, comienza el repechaje, ¿no? Sí, señor. Arsenal... Arsenal fue creado en 1957. Es la primera participación en Copa Libertadores. Sí. Campeón de la Copa Sudamericana en el 2007. Cierto. Mineros de Guyana... Datos que me manda Sergio Andrés Tobón, muy buenos. Mineros de Guyana creado en 1981. Tiene cuatro participaciones en Libertadores. La primera fase en el 90 y en el 97. Pero el partido del repechaje de Copa Libertadores hoy. Tenías razón yo, Iván. Goleador de una versión de la Copa Libertadores fue Daniel Onega, 17 goles. Sí, sí, sí. Creo que es el máximo goleador. Sí. Hola, Iván. Hablando de jugadores para Colombia, llegó otro paraguayo, Peralta, el Deportivo Pereira, y ahí está Cuquín Flores, el peruano. Ni Peralta ni Flores. Cuquín Flores, Cuquín Flores. Unos arreglados. Desde que comiencen a llegar los cuentos de Cuquín Flores. Cuentos, ¿sabe cómo le pusieron al gol de Palermo ya? Ah. El gol murciélago. Sí, no, porque se colgó del palo. No, bueno. Le cuento que hoy la equidad a las 3 de la tarde hace la presentación oficial de su equipo para el próximo campeonato. Bueno, ¿nos vamos de Colombia? Vámonos de Colombia. Entonces, ¿quiere que nos vamos para África? Sí, pero escuchemos este mensaje, por favor. En los 60 años de Caracol Radio, seguimos en el pulso del fútbol. Usted quería ir a África, a ver. Bueno, Gana 2, Marruecos 0, goles de 100 y Muntari, un jugador del Lazio. Está calificando el Gana. Gana clasificó 9 puntos en 3 partidos. Marruecos. Guinea 1, Namibia 1, clasificó Guinea. Dos equipos ya. Y hoy juegan Costa de Marfil contra Malí. El uno lleva 6 puntos, el otro 4. Nigeria contra Malí, un campeonato bastante malo, el del equipo de Nigeria. Bueno. Sigue moviéndose, Iván. Alborotados en Europa el cambio de los jugadores. Tengo negociación y transacciones. ¿Quiere que arranquemos? Yo tengo una aquí en Barcelona. A ver. Hay un brasileño, Everton. Sí. Propiedad del Zaragoza. Jugaba en el Stuttgart de Alemania. Y es nuevo jugador del Español de Barcelona hasta el 30 de junio. ¿Usted sabe por qué llega al Español de Barcelona? No. Porque Tamudo, el delantero de la selección y del Español. Seleccionó. Jugador que andaba muy bien, seleccionó. Y no fue en 3 meses. Pero decidieron contratar a Everton. Me dijo una cosa en estos días, Hugo Gallego, totalmente cierta. Gallego, Gallego. No, pero es periodo. Me dice, no, no. Me dice, aquí en Colombia nos quedamos con el cuento de que los equipos mejoran cuando cambian al técnico. No. Los equipos mejoran cuando cambian los jugadores. Y en Europa eso es, usted lo acaba de decir, seleccionó este. Ya consiguieron otro, Everton. Eso es rapidito. Bueno. El muñeco Gallardo confirmado hoy por la prensa argentina, nuevo jugador del DC United. Al lado de Gonzalo Martínez. Al lado de Gonzalo Martínez. Le va a ir bien. ¿Usted recuerda a un Matías Silvestre? Es un defensa. Un defensa de boca. Ese defensa se fue para el Catania. Tres millones de dólares. A mi María. No, usted me acaba de acordar un arquero de apellido Navarro de Argentino Junio. Nicolás se llama el de Argentino Junio. Lo pasaron al Nápoles en dos millones y pico. El 50%. En los equipos argentinos decidieron esa fórmula, ¿no? Sí. Que aquí la copió el 11 Caldas. 50% a dos millones y medio. Hola, Iván Pedro. Y hay otra negociación. Esta es la que me parece la mejor de todas. ¿Cuál? La Juventus compró a Sissoko, un volante muy bueno que jugaba en el Liverpool. ¿Africano? Por 12 millones de euros. ¿Africano, no es? Un africano. Muy bueno. 11 millones de euros pagó la Juve por Sissoko. La gente también se sigue muriendo. Ah, y hay otra. Ah. Hay otra. Hoy dice la prensa española que el Atlético de Madrid ya le ha hecho una oferta concreta y oficial a la América de México por Guillermo Ochoa, el portero, que es muy bueno. No, y la otra es que el Tottenham de Inglaterra dice que va por Milito, el goleador del Zaragoza. Por Diego. Diego Milito. El que juega en el Barça se llama Gabriel. Mire la vida cómo es. En estos días... ¿Para qué hay de las casas de Gabriel? ¿Qué hay de la vida de las casas? Ah, jugando gol. Ah, jugando gol. Sí. Mire, usted en estos días... ¿Trabaja todavía con usted? Sí, sí. ¿Se acuerda de un jugador canario que nombramos? Sí. Pues hombre, es que murió en Zaragoza el Euterio Santos. Yo no sabía que a esa delantera de esa época le decían los Magníficos. Los Magníficos, claro. La delantera la formaban Canario el Brasileño, Santos, el Euterio Santos, Marcelino... Marcelino. ¿Villa y la Petra, un puntero izquierdo? Estamos hablando del Atlético de Madrid. Estamos hablando del Zaragoza, señor. Ah, del Zaragoza, claro. Los Magníficos eran del Zaragoza. Y ahí está el Brasileño. Sí. Murió el hombre, porque... La Petra fue un jugador... La Petra, un puntero izquierdo. Selección Española, campeona de Europa, cuando lo vendieron a Rusia. Exactamente. Hola. En 1962. Y bueno, vean que los del Barcelona tienen plata y son generosos. Frank Ricard entre los... Los catalanes no son generosos. Bueno, pero... Porque tienen plata, sí. Pero los catalanes, los catalanes de generosos no tienen nada. Pero el holandés... Durísimos con el billete. El holandés... Pregúntele a Juan Pedro y verá que los catalanes son duros. El holandés Frank Ricard entregó ayer un cheque de 73 mil euros... Está haciendo méritos para tratar de comprarse a la gente porque está caído con la gente. Casal... Usted que conoce catalán... Casal dels Infants... Casa de los Niños, debe ser... De Raval. Porque vendieron un tercer libro solidario que era impulsado por una cuarentena de periodistas deportivos de Barcelona. Es una ONG que opera en un barrio barcelonés. Está haciendo un poquitico ahí a propósito del Barcelona. Volvió Ronaldinho, hoy hizo fútbol. Puede ser de pronto. Dicen que lo pueden convocar para el partido frente al Villarreal. Este jueves. Los jugadores de talento son así, se van 15 días, vuelven. Primer entrenamiento y el técnico dice... Uy, me tocó meterlo otra vez. Y le va a tocar. Comanda a Malgenri. Bueno. Dicen que no está haciendo nada. Hola, Iván. No, sigue el movimiento en Europa. Qué cosa tan impresionante. Un defensa rumano, Estefan Radú, va del Dínamo al Lazio de Roma por un monto de un millón de euros. Yo le eché el cuento de que a Javier Clemente, el irascible, bravísimo, grosero, guache... ¿Están irán, señor? No. ¿No se fue para Irán? Sí, lo quería Irán, pero él puso una condición. No vivo en Irán. Y luego de la federación le dijo, no. ¿Cómo así? A pelombera. Eso está ahí. Está ahí, ahí. Hola, Iván. Y Fabio Capello decidió no convocar a Beckham. Beckham le hizo un llamado especial. Dijo, mire, llámeme, que yo quiero jugar mi partido 100 con la selección de Inglaterra. Era un partido amistoso que tiene el 6 contra Suiza. Capello dijo, no, qué pena, pero no estás en ritmo. Capello está, Beckham, está en este momento entrenando con el Arsenal. Sí. Hola, Iván. Este partido me gustaría verlo. Pues claro que el rival no es muy fuerte. El 6 de febrero en Wembley van a jugar Inglaterra-Suiza, un amistoso. Es el que le estoy diciendo. Pero se va a guardar un minuto de silencio en memoria de los 8 jugadores del Manchester United que murieron hace 50 años en un accidente de avión. ¿En Múnich? En Múnich. Exactamente el 6 de febrero del 58. Ya habíamos dicho que... A propósito del 6 de febrero, sacaron a un jugador de la convocatoria de Brasil. Maicon. Por lesión. Ah, ¿y sabe quién lo reemplaza? No. Moura, uno del Flamengo. Ah, ya. Ah, Moura. Mengo, mengo. Usted me dice... Vea, hablemos de plata. Adidas. No, yo con usted no puedo hablar de plata. No, espérenme. A mí me da pena yo que aquí no tengo plata. Pero a pena oigamos estas cifras, usted y yo nos ponemos a llorar. A ver. Adidas. ¿Cree que sus negocios llegarán a 1.200 millones de euros? 1.200. Gracias al fútbol del 2008 y como consecuencia de la Eurocopa. Ayer presentó balance McDonald's en Estados Unidos. Sí, ganaron 3.200 millones de dólares. No, pero ya, oígalo de las camisetas, Iván. La sola venta de camisetas de Alemania, la selección de Alemania, ahora en la Eurocopa, la calculan en un millón de camisetas. ¿Qué tal? Un millón de camisetas. Y eso por no hablar de los centrajes individuales. Porque dicen que va Mourinho a dirigir al Valencia. No quiero ni pensar cuánto le cobraría Mourinho al Valencia para poder sacar a Koeman. No, pero si Koeman lo cabra de confirmar. Sí, pero no ha hecho sino dos o tres puntos. Le ha ido horrible y lo tiene en lista de salida. Ustedes que lo van a votar. Lo van a votar. Señor, señor, esta pausita. Seguimos en el pulso del fútbol. Hola, Iván, me pareció bonito el detalle de Michel Platini. ¿Qué hizo? Pues hombre, dijo hombre, la UEFA debe tener un presidente honorario y nadie mejor que Alfredo Di Estefano. Y lo han nombrado presidente honorario de la UEFA. Futbolista, presidente honorario. Exfutbolista, presidente de la UEFA. ¿Será que a la FIFA le gusta eso mucho? Que los exfutbolistas se arrimen por allá arriba. Pues parece ser, ¿no? Y en Europa eso está... Dice que acá en Colombia el ejemplo de Marulanda es muy bueno. Ya, señor. Y porque conoce de fútbol, que sabe, y le ha ido bien. Exacto, por engañarlo. Hola. ¿Cómo es ese rollo de ese Guti que sale hoy la prensa española diciendo... Marca dice, uy, hicimos una votación y Guti tiene que estar en la selección española. Solamente le digo una cosa. El mejor jugador español para mí se llama Guti. ¿Y sabe que es un jugador diferente? ¿No se lo ve? Ese jugador es virtuoso con la pelota. Es, sí, puede ser frío o lo que quiera, pero el jugador te mete dos, tres pelotas de gol por partido. Me encanta Guti. Pero también la... Del club de Guti. Bueno. Así como Raúl... Raúl no. Raúl no me llena. Pero Guti sí. A mí me encanta el jugador. En cambio, Luis Aragonés contestó una vez. Hay mejores jugadores que Guti en la selección. Punto. Sí, lo que pasa es que Luis Aragonés cree en este momento una fórmula que le ha dado resultado que son Cesc, Xavi e Iniesta y Villa. Pues sí. Villa como delantero. Y un muchacho Silva que juega en el Valencia. Él cree en el equipo y con el equipo clasificó. Yo entiendo perfectamente a Aragonés que diga, no quiero llevar a Guti. Es que es lo que no quiere llevar la dupla Guti-Raúl-Salgado porque a esos le desarman la selección. ¿Qué es lo mismo que hacen en el Real Madrid? Este es un ejemplo para los jugadores de 30 años. Un defensa sueco del Aston Villa. Melberg. Vestirá la camiseta del Juventus desde la próxima temporada y firmará por 3 años. Igual hasta los 33. 70 veces internacional en Suecia. Hola, pero ¿cómo se mueven esos equipos en Europa, no? ¿Cuándo terminará todo ese baile? Porque eso tiene un límite, ¿o no? No, esos están ahí. Dele, dele, dele. Nada, no. Estamos a pocos días de que arranque el campeonato. ¿Quieres preguntarme por algún equipo y le doy novedades? A ver. ¿Cómo están? El viernes arrancamos con Quindío, la equidad. Sí. Mira a ver de Quindío, por ejemplo. A ver Quindío. Entonces, aquí lo que sacó la gente de... De Nueva York. De fútbol red, que fue muy bueno. Seguimiento, la gente cafetera. A ver. A ver Quindío. Acá está, altas. Cristiano Alfredo Jara, del Paraguay. No sabía ni que estuviera... Ah, llegó. Llegó. Cristiano Jara. Jara. Llegó Nondias Romero. Ese aquí en Bustamán no fue bien. No. Luis Omar Valencia es un buen bolazo. Ese juega bien el zurdo. Sí. Se fueron Richard Caldeira. Ah, pero no llegaron sino tres. Sí, nada más. Y una cantidad de pelados que lleva Ángel. Es el negocio de él. Ah. Richard Caldeira, Rafael Castillo, que llegó al Medellín. Edison Tolosa, Einer Viveros, Luis Fernando Mosquera, Santa Fe, Fabián Morales, Giovanni García y Juan Carlos Mosquera. Llegó a prueba Mauro Burgos. ¿Y el técnico es Otero? Néstor Otero. Néstor Otero. Iván, entonces como enfrentan a la equidad... Ah, usted no tenía razón. El partido que se va a ver en televisión abierta el sábado es Medellín Millonarios. Sí. Y el que se ve encerrada es Nacional Santa Fe. O sea, Millonarios Medellín en el campeón. Van los dos equipos, va al duelo, Bogotá-Medellín el sábado. ¿Y sabe por qué lo hicieron tan bien? Porque como el domingo viaja a la Selección Colombia, habrá jugadores de Nacional, no sé si Millonarios o no, por Medellín. Yo creo que un hombre como en este momento, con el nivel de Bedoya, Bedoya puede estar en Selección Colombia. No veo por qué no. Señor. ¿No cree? Sí. Tranquilo. No le haga caso. No diga usted Bedoya porque Pinto mismo lo saca, hermano. Déjelo ahí. Pero si usted dice, entonces sí. No, también. Igual. Lo único que faltaba. Bueno, tiene la equidad, hombre. A ver, ¿qué fue lo que trajo? ¿Qué consiguió? La equidad, la equidad, el campeón. Otra vez a Alexis García, seguirá al frente del equipo. De la equidad que tengo, hombre, es que, a casa. Llegaron a la equidad. Sí. Llegaron a la equidad. Jair Rambal de Nacional. El puntero. Ronald Ramírez, el volante uruguayo. Ese juega bien. Ese juega bien. Sí. Gabriel Torres, panameño. Un panameño, un 9. Un 9, sí, que va a reemplazar a Trujillo. Álvaro Solís, el portero que era de Santa Fe, y Francisco Serrano. Si es Pachito Serrano. Pachito Serrano. Sigue dándolo ahora. Pachito, Pachito, va a seguir en la vida. Se fueron Cochas, que terminó de suplente. Marco Echavarría, ni idea. Oscar Londoño, ni idea. Herbie Maturano, ni idea. Luis Fernández, el portero que no dio pie con bola. Pablo Jaramillo, no jugaba. Michael Rada, no jugaba. Iván Trujillo, era importante. Y Brenner Belalcázar, era importante. ¿Está en duda la continuidad de Luis Núñez, marcador de punta izquierdo? Sí. Sí, están aprobados. Y Felipe Giraldo, de Millonario, Leiner Gómez, Omar Alexander Rodríguez, Jonathan Huerpajoski. Hemos hablado de la equidad, porque son los equipos que abren el campeonato el próximo día viernes. Señor, el tiempo terminó. Y eso sí, la cita es para mañana aquí en El Pulso del Fútbol. Y por supuesto.